¡Hola a todos! Yo soy Adela La del Violín y hoy vamos a ver la canción Los Live de Sarah Larson y como siempre vamos a ver qué notas y qué cuerdas vamos a usar y luego cómo suena, así que ¡vamos al lío! En esta canción usaremos tres cuerdas, la cuerda de R que es el color azul, la cuerda de La que es el color rojo y la cuerda de Mi que es el verde clarito. Empezaremos por la cuerda de Re que usaremos el tercer dedo que es Sol. En la cuerda de La usaremos el primer dedo que lo bajaremos un poquito para hacer Si bemol. Segundo dedo para hacer Do junto al primer dedo y tercer dedo que es Re. Y en la cuerda de Mi usaremos el primer dedo que también lo bajaremos un poquito para hacer Fa natural, segundo dedo junto al primer dedo para hacer Sol y cuarto dedo junto al tercero para hacer Si bemol. Vamos a ver cómo suena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!